Emprendedor e inversionista, fundador y CEO de Blue Box Ventures, la red de incubadoras y aceleradoras de corporate venturing más grande en América Latina. Es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México. Cursó el programa de desarrollo de liderazgo en Harvard Business School y el de alta dirección en el IMPADE. El licenciado en Derecho, Gustavo Huerta Vargas, en Milenio Negocios. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios. El día de hoy nos acompaña Gustavo Huerta, CEO de Blue Box México. Gracias por acompañarnos. Gracias. Quiero empezar con lo más obvio, que es que nos cuentes un poco exactamente qué hace Blue Box, porque hacen muchas cosas. Están apoyando una liga entre los grandes corporativos y las empresas o las startups más innovadoras, pero al mismo tiempo tienen también un fondo de inversión. O sea, están buscando capital. Cuéntanos un poco exactamente qué es lo que hacen. Encontramos que en América Latina desde hace más de 10 años había una fragilidad del sistema de incubación y aceleración de empresas en México. Si el gobierno no financiaba un incubador o una aceleradora, se volvía un poco sustentable. Nosotros empezamos a estudiar los casos a nivel global donde los corporativos empezaban a financiar en etapas muy tempranas emprendimientos y les iban dando seguimiento. Y estos emprendimientos eventualmente se convertían en valor para el corporativo, ya sea financieramente o para dar valor tecnológico o de innovación a los grandes jugadores. Desde el Kodak Moment nadie quiere que le vuelva a pasar ni que llegue una compañía pequeña y que destruya el valor creado durante muchos años. Entonces prácticamente lo que hicimos es un modelo de colaboración entre David y Goliat, entre el que va muy rápido y el que está aquí losado, entre el que tiene mucho capital y el que necesita poco capital para crecer y juntos de la mano crear un producto de valor en el mundo donde prácticamente ya cada vez es más complicado sacarlos al mercado. Esto rompe un par de mitos. Uno de ellos, por ejemplo, que la empresa, el gran corporativo siempre tiene, como hablas del Kodak Moment, que comerse, y el Kodak Moment lo revierte, que tiene que comerse a las pequeñas. Y las pequeñas en realidad o estas empresas innovadoras que van tan rápido, lo que está sucediendo es que, como dices, les hace falta capital. Entonces, en este mito o en esta lista de varios mitos que están rompiendo, ¿cuál te parece a ti que es el que era más importante para México? Yo creo que existía un paradigma sobre la fragilidad de las pequeñas empresas, que se morían muy rápido, que les faltaban muchos aditamentos. Y yo creo que hoy en día la fragilidad la vive el gran corporativo. Y las compañías pequeñas se han vuelto muy antifrágiles. Y eso lo platicaba Taleb. Una compañía pequeña es resistente a cambios de todo tipo, políticos, económicos, trabaja rápido, se adapta. Y las empresas grandes, la burocracia, hace que se vuelvan muy frágiles a la organización para tomar decisiones. Y no es que no las quieran tomar. Simplemente sus sistemas provocan esta, digamos, fragilidad que hace que rompan sus valores o sus formas de actuar. Y el mito se rompe desde el momento en que empezamos a ver desde hace 10 años compañías que invierten únicamente el 10% por una cantidad muy fuerte para que la empresa crezca. Y creo que han entendido que el comerte a la empresa pequeña no le trae beneficio ni al corporativo ni al emprendedor, sino que tienen que traer su inercia negocio de manera natural sin necesidad de horcarlos o de comerse el negocio del 70-80% de la compañía. Creo que de alguna manera también hay mucho show televisivo con respecto a pensar que un deal con un emprendedor es de 3 minutos y que con una simple interacción una persona se puede comer el negocio de una sentada. Creo que eso ya no es tan real. Eso es algo más mediático, un show. La realidad es que los corporativos entienden la necesidad que tiene el emprendedor de seguir creciendo y no te lo puedes comer de un bocado. ¿Cuánto están invirtiendo las grandes empresas en estas alianzas con startups innovadoras justo para eso, para hacerse más rápidas, para estar al día, para conocer a sus clientes? Porque muchas veces lo que pasa es que esta pequeña startup le va a ayudar a tener una conexión con su cliente final. ¿De qué tamaño es ese mercado? De todas las etapas que existe el emprendedor, desde el capital semilla hasta el venture capital o capital privado, empiezan invirtiendo alrededor de los 50-100 mil dólares en etapas muy tempranas por un cacho de la compañía que puede ser desde el 5% hasta el 10%. De manera que va evolucionando el proyecto o en la serie A o la serie B, los corporativos se suman no únicamente de manera, digamos, solitaria, sino a los fondos de capital privado que invierten. Tenemos el caso de Rappi, donde empresas como Bimbo o A-Bimbe participan en estas rondas de inversión junto a Consecoya Capital, de los fondos más grandes a nivel mundial. O vemos Walmart ya un poco tarde llegando a comprar una startup anabolizada. Con Cornishop. Con Cornishop, muy costosa. Entonces, digamos que depende de la velocidad del corporativo, es lo que le toca invertir. Y lo que también hemos aprendido es que al corporativo no le da miedo invertir en diferentes etapas. Simplemente es un tema de decisión y de velocidad. O sea, puede llegar desde el inicio de la startup hasta un momento como Cornishop, donde ya era un monstruo dentro de su sector. Es correcto. Es una adquisición. O en etapas muy tempranas tenemos un corporativo que invirtió 10 mil dólares en Rappi, que es hoy al día de una evaluación millonaria, un unicornio. Capturó muchísimo valor. O en etapas, digamos, en la serie A o la serie B, que capturan otro tipo de valor más estratégico. Digamos que el corporativo, también de acuerdo a lo sofisticado que sean con temas de innovación, entran en toda la etapa de un emprendimiento. Ahora mencionaste la palabra unicornio, que es muy importante, porque a mí me sorprende que en México no tenemos un caso de un unicornio como sí hay en otros países en Latinoamérica. ¿Qué nos falta? Porque tenemos tantas empresas, tenemos una innovación enorme. Tan solo el sector fintech, son 400 fintechs en México. ¿Qué nos falta para dar ese salto y poder tener un caso de un unicornio? Yo creo que este año habrá casos bien exitosos de compañías que sobrepasen el billón de dólares en evaluación. Yo creo que nada más es un tema de tiempo, de timing. Recordar que este, digamos, este nuevo ecosistema de emprendimiento disruptivo, de alto impacto, pues viene de hace cinco o seis años para acá. Los primeros emprendimientos que están empezando a lograr grandes evaluaciones son emprendimientos de hace cinco años. Yo creo que es un tema nada más de esperar un poco. Si hay un poco, mucha desesperación por los fondos de inversión, por los inversionistas, por el mismo ecosistema que todavía está muy verde, de querer tener un caso de éxito parecido al de Rappi o al de Corner Shop, que son chileno y colomeno respectivamente, si hoy ya tenemos uno mexicano. Hoy ya tenemos empresas que logran grandes evaluaciones, pero no quizá el unicornio. Pero yo creo que estamos próximamente a tener noticias y yo pienso que viene de la industria fintech, de ese primer caso de una empresa que sobrepase esa cantidad. Esa evaluación. Uno de los grandes retos que tiene este ecosistema emprendedor es la parte de financiamiento, ¿no? Y justo ustedes logran hacer un match un poco distinto. En un contexto como el que estamos viviendo hoy, en donde el INADEM ya desapareció, en donde una austeridad republicana impera el sector económico. ¿Qué están viendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se va a suplir de alguna manera todo este financiamiento de gobierno que venía de gobierno, que incluso llegaban las incubadoras en las escuelas o que podía llegar a las empresas para hacerlas crecer, que son los montos más pequeños, pero los que permitían después llegar a los fondos de capital privado? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Definitivamente sí afecta. Afecta porque creo que el instituto no únicamente era un vehículo de financiamiento, sino era un interlocutor, era un generador de políticas públicas en temas o materias de emprendimiento. ¿En dónde lo vemos? ¿Dónde va a haber un daño? Pues quizá que el soporte que había en las etapas muy tempranas era un superjugador, definitivamente. En la persona que quería arrancar un negocio y que necesitaba los primeros 100 mil pesos, pues definitivamente si no te lo da la familia o los amigos, el gobierno tenía una interacción bastante atractiva en ese modelo. No estoy diciendo que era perfecto la concepción de instituto que se contaba, pero por lo menos era una idea que podía ir evolucionando. Hoy no hay ni un solo recurso en el país, prácticamente no existe para poder alguien que diga oye, levanto la mano y quiero un financiamiento de arranque. No existe. Sí, o sea, ¿cómo inicio ese primer, esa pyme, que además al final generan 98% del empleo? Es correcto. Entonces, ¿cómo inicio? Ahí es donde está fallando. Va a fallar, se va a ver mermado también. Creo que el no tener financiamiento, y está comprobado, te genera informalidad fiscal. O sea, fuera de, digamos, de los beneficios que te da la austeridad, está comprobado en países en bienes de desarrollo que cuando tú quitas estímulos hacia las pequeñas y medianas empresas, de alguna manera atrasas la inclusión financiera. Porque una persona, cuando recibía un grant o un estímulo, apoyo, lo primero que te pedían era que te tiras de alta ante Hacienda. Entonces, ahora, digamos que va a haber un gap de personas que dicen, bueno, sí emprendo porque el mexicano es súper emprendedor y no va a dejar de tener autosubsistencia, pero sí va a tener que optar entre perder algo, digamos, legítimo, que era el aportar impuestos, a decir, mejor no pago, porque creo que me lo ahorro y porque además estar en ese mundo de la informalidad, pues todavía tiene que tener un beneficio económico. Sí, claro, que además eso va a ser una gran lucha porque uno de los grandes estandartes del gobierno es el proyecto del sector financiero en donde la inclusión y el dejar de usar efectivo es una de las grandes metas. Entonces, vamos a ver una cosa interesante, supongo. Sí, definitivamente, o sea, sí impacta duro. Aparte que nos estábamos convirtiendo en un referente en América Latina sobre temas en materia de emprendimiento. Ya estábamos acercándonos a Chile, por ejemplo. Habíamos pasado a Colombia, que es un país con menos demografía, ya íbamos muy avanzados. Y sin embargo, nosotros lo vemos que somos un país que está muy echado para adelante. O sea, con crisis, sin crisis, con devaluación, sin devaluación o sin fomento, los emprendedores siguen trabajando con esas turbulencias. Entonces, buenos emprendedores va a haber. Lo que a lo mejor nos va a mermar es la cantidad, la granulidad que estaba alcanzando de estimular a una persona que se volviera autónoma. Autónoma. Quizá creo que sería muy interesante que nos digas, por último, porque se nos va a acabar el tiempo, ¿cómo se define una gran pyme, una gran startup mexicana? O sea, ¿qué es lo que tiene que nos diferencia? ¿Qué es lo que ustedes ven que hace que el éxito sea potenciable? Pues primero, que tengan un modelo que atiende una necesidad, no una necesidad hacia el mundo de mejorar algo, en específico un mercado, la economía. También vemos de valor todavía, aunque digamos es la antítesis de las empresas tecnológicas, por ejemplo, de alto impacto, que sí generan empleo. O sea, seguimos viendo. Y las empresas tecnológicas siguen contratando mucho personal. Entonces, le vemos mucho valor en que la pyme genere empleo. Y empleo de calidad. Que pueda contratar ingenieros, que pueda contratar financieros, que creo que también ahí tenemos un gap que llenar. Y las startups de alto impacto eran lo que estaban empezando a llenar. Contratar desarrolladores, financieros, economistas, matemáticos, para desarrollar algoritmos. Profesionales. Ahora, digamos, sin tanto crecimiento que pudiera existir de startups, quizá o quizá no, ese tipo de empleos empiezan a perder valor. Entonces, tienen que regresar empleos donde se les paga menos o hacen alguna actividad en específico. Y del lado de la pyme, pues tiene que ver con la formalidad. El pago de impuestos definitivamente ayuda. Y quizá no generas tanto empleo, generas uno o dos, pero a lo mejor eso es mucho. Y cuando estás también en el tramo de la formalidad, rentas un local y eso también te genera un beneficio a la persona que renta, digamos que tiene mucho impacto social alrededor. Entonces, por ahí va mucho este impacto que estamos teniendo en la turbulencia que vimos hoy. y que lo que nos hace también especiales, ¿no? De alguna manera. Sí, es correcto. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Regresa pronto para que sigamos un poco teniendo este pulso, ¿no? De qué está sucediendo en este sector emprendedor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Millenio Negocios. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! юда